Por la situación compleja que ha vivido Cali en las últimas horas por el paro nacional, el ministro de Defensa, Diego Molano, trasladó la cúpula militar para que desde el comando de la Policía Metropolitana de Cali se puedan tomar las decisiones en torno a la crisis social. Estamos garantizando patrullajes combinados y la protección de los principales puntos de la ciudad. No vamos a descansar hasta que Cali duerma tranquila. Desde anoche se reforzó el pie de fuerza en las calles con más de 2.500 hombres de la Fuerza Pública, que incluyeron más de 500 uniformados del ESMAD para evitar bloqueos. 1.800 policías y 700 soldados del Ejército refuerzan la presencia en las calles de la ciudad. Por otra parte, aseguró que los hechos ya estarían planeados. Hemos identificado que los hechos violentos en Cali han sido premeditados, planeados y patrocinados por organizaciones criminales. Estamos en el proceso de individualización para judicializar a los responsables. 23 procesos investigativos en curso. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, también se refirió frente al refuerzo para garantizar la seguridad de los ciudadanos durante estas jornadas. No vamos a desfallecer hasta capturar quienes han sido los responsables de estos hechos vandálicos, porque una cosa es la protesta pacífica, una cosa es pedir y exigir los derechos frente a una protesta. Quienes están financiando, quienes están a cargo de estos hechos vandálicos de los ciudadanos. Por otra parte, este primero de mayo continuarán los operativos por todos los puntos cardinales de la ciudad e incluso varios municipios del departamento del Valle que ya tienen programadas algunas movilizaciones. No obstante, la fuerza pública hará el control para el cumplimiento del toque de queda en la región.